Muy buenos días a todas y a todos, por aquí el Dr. Subiabre nuevamente y quiero decirte 5 beneficios que le va a dar la leche materna a nuestros bebitos y la última involucra también a la mamá. Primero, la nutrición es la ideal. ¿Por qué? Porque la cantidad de proteína, grasas, carbohidratos, vitaminas que le están aportando al bebito es la ideal para su crecimiento. Y no solo eso, sino que a medida que va pasando el tiempo y nuestros bebés van creciendo la leche también va cambiando, ideal para los requerimientos de nuestros bebitos. Segundo, los protege de enfermedades. ¿Cómo es eso? Al seguir con el video te pido por favor que sigas la cuenta en Instagram para que vayamos creciendo como comunidad y comparte este video con alguien de su interés. Muchas gracias. Los protege de enfermedades ¿por qué? Porque la leche materna no solamente le va a transmitir inmunidad con anticuerpos sino que también transmite células linfocitarias que lo van a proteger de enfermedades. Así el bebé va a tener menos problemas respiratorios, menos problemas gastrointestinales, etc. Tercero, estudios demuestran que un mejor desarrollo cognitivo puede ocurrir en los bebés que están expuestos a mayor lactancia materna. Sobre todo en relación al tema del coeficiente intelectual en la infancia y la adolescencia. Cuarto, la digestión es mucho más fácil de la leche materna en comparación a cualquier fórmula de leche para nuestros bebitos. Y quinto, el vínculo afectivo. Esto es algo que emocionalmente hablando va a hacer que el bebé esté mucho más seguro junto a su madre y la madre también tenga un mejor vínculo con su bebé. Que estén muy bien, cuídense mucho. Y acuérdense de suscribirse a mi canal de YouTube, por favor.